Hola, hoy te traigo 5 fragancias frescas, verdes y con olor a limpio. En los 5 tenemos Hormez H24. Muchos se preguntarán, Sammy, ¿esta fragancia entrará en lo verde? Sí, señores, no se equivocaron. Pero también tiene cierta tonalidad floral de fondo que no la hace, no la hace una fragancia femenina. Es súper masculina y creo que da mucha tendencia a que es de esos hombres que se visten moderno, que se les gusta vestir a la moda. Es un perfume que se adapta muchísimo a lo contemporáneo. Y aparte que da cierto grado de masculinidad porque el aroma tiende a ser entre un grado vintage, pero a la misma vez muy bien pensado, muy bien analizado, muy bien creado para estas épocas. Su longevidad puede, pero puede llegar a ser muy buena y también puede llegar a ser muy mala. Todo depende y lo que me gusta es que son amigables con el medio ambiente y es enroscable. Pero en longevidad, regresando al tema, puede llegar fácil. A mí me llega a durar unas 7 hasta 8 horas, pero en otras personas he conocido que el intermedio son 5 horas. Cosa que tampoco está mal para el tipo de fragancia, pero hay fragancias que tienen más potencia de su misma categoría. Considero que también hay algo importante. El color del jugo de este perfume era totalmente transparente cuando yo lo compré. Hoy en día ya está un poquito más amarillento, así que todas esas moléculas y todas esas notas congeniaron y crearon un aroma mucho más fuertecito. Lindísimo para salidas o algo casual o inclusive para ir a trabajar. Fresquísima, amado morir, H24 Hermès. Siguiente fragancia, tenemos a Prada L'Homme L'Homme. Esta fragancia va del lado de lo limpio, pero también es un perfume que puede llegar a tener un aroma un poquito jabonoso. Para mí es de esas fragancias características de fineza, de modernización, de una fragancia para oler súper, duper, mega masculino y que te da ese prospecto de oler bien sin necesidad que muchas personas conozcan este aroma. Pues no llega a ser tan masificado por el costo que llega a costar. Si no lo saben comprar, pueden ir en la página de la descripción que les estoy dejando, en la sección de comentarios, donde voy a estar dejando el link, que es donde más se consigue y en mejor precio. Súper fresco, súper rico, súper, súper apulvadito de fondo y jabonoso. Evoluciona muchísimo. Recomendado, jóvenes, como para personas adultos, inclusive para esas salidas en calor. Va a ir espectacular. Es una fragancia que no se queda atrás. Prada L'Homme L'Homme. Siento fragancia, tenemos al Green Space. Están me andras fragancias. Green Space es un perfume súper verde, súper verde, pero a la misma vez también acaparamos las notas frescas del perfume. Encontramos una menta que se mezcla con un yuzu y una violeta, pero hay un cardamomo de fondo que le viene a dar intensidad, le viene a dar potencia, le viene a dar vida, le viene a dar un juego al perfume. Bueno, bueno, bueno. Y creo firmemente de que es un perfume con un toque de anís que no se percibe tan grotesco, no se percibe mucho, la verdad es un 2 sobre 10, pero también, también le viene dando esa longevidad, esa salida potente, esa salida que es fuertísima, potente y que se siente una estela bastante bien. La longevidad es buena, te puede durar entre 8 y 10 horas en la piel porque es un extracto de perfume. Por lo tanto, su concentración es mejor, se desarrolla mejor en la piel y tiende a oler muy, muy verde de las meras atomizaciones. Pues es una menta con un yuzu fascinante. También puede ir del lado afrutado el perfume, cosa que no está mal, pero hay que darle mucha jugada, hay que pensarlo muchísimo, hay que estarlo percibiendo, hay que ver cómo va evolucionando el perfume en el secado. Pues básicamente, en su pirámide olfativa. Recomendado, salidas todos los días o inclusive en climas súper tropicales. Esto va a oler riquísimo, pero riquísimo. Green Space, Shaman Rose Fragancias. Siguiente fragancia, tenemos a Blue de Chanel Parfum. Un marketing de los mejores en el mundo, un marketing que se da a pacos con la casa de Dior sobre la saga Savage. Pero Blue de Chanel también tiene lo suyo y lo tiene muy fuerte, muy sólido en el mercado. Yo considero que es un perfume sexy, un perfume masculino, un perfume moderno, un perfume que llama la atención, un perfume que atrae muchísimo y que va de ese lado fresco, radiante a la misma vez. Su olor limpio lo vas a oler desde las primeras atomizaciones. Sin más, es uno de esos perfumes que tiene buena longevidad y buena estela. Considero que las mejorcitas es la versión EDP, Blue de Parfum, y la versión Parfum. La EDT está como muy degradada y muy debajo en cuanto a longevidad y estela. Pero en Parfum vamos a lograr fácilmente unas 7 horas en piel, si no más en ciertas ocasiones, con una estela moderada. Por lo tanto, va estupendo para cualquier día y también para salidas casuales. Esto es un versátil 4x4 que puede ir ante cualquier ocasión. Rompe esquemas y es súper sexy. Yo la recomendaría desde jóvenes, bueno, los jóvenes la utilizan y muchísimo conozco, pero infinidad de jóvenes que lo primero que compran en la perfumería, que son de departamento, es Blue de Chanel. Depende mucho de la saga, eso sí no me he dado mucho cuenta, pero sí miro que Blue de Chanel. Y piden Blue de Chanel y piden Dior Sauvage. Esas dos fragancias son como los tops que se están manejando en las perfumerías de diseñador. ¿Por qué motivo? Pues el marketing, la competencia. Son como Chanel y Dior, como las mejores en ese departamento de perfumería. ¿Vale la pena? Sí, señores. Es muy rico perfume. Blue de Chanel Profume. Siguiente fragancia tenemos a YSL White y es la versión EDT. Cuando hablamos de frescura, cuando hablamos de oler bien, de oler limpio, de oler jabonoso, acá no olemos verde, al verde las demás fragancias, pero acá estamos oliendo fresco, estamos oliendo a limpio. Es un perfume súper sexy, a mí me encanta muchísimo esta fragancia. Primero que nada por el aroma. Es un aroma, pues es comercial, porque hay que ser francos, es comercial, pero gusta bastante. O sea, no se mira en la demás perfumería, por lo tanto capta tu olfato, es muy, pero muy persuasivo, lo capta rápido y te decís ¡Wow! ¡Qué rico está oliendo este perfume! Y aparte el marketing que le ponen, que te ponen unos hombres saliendo del mar y echándose el perfume, aplicándoselo y todo, y con una mujer al lado como para atraer y todo, eso también te va creando como una forma en tu cerebro. Y no está mal, pues de hecho funciona el perfume, llama mucho la atención de las féminas y huele rico. Longevidad, 4 o 5 horas, una estela moderada, pero lo que voy es el aroma. El aroma es lo rico, lo intenso, lo llamativo, lo fresco y ese toque como dulce, afrutado que puede llegar a tener de fondo en este perfume. A veces, bueno, en climas de verano sí tiende a durar más, por lo tanto a mí diría que unas 7 horas, pero en clima de verano con unas 8 hasta 10 atomizaciones, pues a mí me encanta meterla de duro al perfume con varios sprays. Esta, una gran opción, no solo para personas adultos, también para jóvenes. Es un aroma que llama la atención. YSOY versión EDT. Amigos, voy a consultar estas 5 fragancias frescas y limpias. Me pueden escribir en la sección de comentarios y gustosamente la responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.